Buenas tardes capitalistas con relojes cartieres hechos en chiquinquirá, soy el compañero Lopera, muchas gracias por dejarme entrar de nuevo en sus transistores, en nombre del movimiento Jucuquevabope, juventud comunista que le gusta la varete y o toporpetro, le deseamos feliz cumpleaños a nuestra amada Bogotá, jungla inhóspita, sin brújula, sin salud efectiva, sin un tombo en cada esquina, donde se esfumó el aristócrata caballero, que se quedó sin un peso y ahora monta el cebollero, feliz cumpleaños a esta urbe donde ya se perdió el respeto, pero que gracias a Buda la gobierna Gustavo Petro, abajo los campos delicios, arriba el barrio Egipto, también queremos celebrar por esto, por el paso hacia la paz, la tolerancia y la llegada al verdadero elixir del Olimpo llamado Uruguay, Gracias amigos charrúas por demostrarle al mundo que nuestra mata no mata ni maltrata, ese es el paso que debemos dar en nuestra Bogotá para cambiar los trancones en fiesta, la hora pico de Transmilenio en un agasajo con líricas y mucha piel, apoyemos a nuestro alcalde a que legalice la chirusa y si por eso lo sacan de la alcaldía la gente rica, pues que entonces nos gobierne algún sobrino de Pepe Mujica, abajo Saludé Hernández, arriba André Echeverry, ¡Arriba! Bueno y para terminar queremos que nos apoyen en una idea que tenemos los de Juccoquevabope, pues es que viendo que la mayoría de empresas capitalistas todos los viernes dejan ir vestidos a sus empleados sencillos, casuales, pero a la vez muy esport, queremos proponer que el último viernes de cada mes todo el mundo vaya al trabajo desnudo, sin ataduras ni maquillaje, esto para que nuestro aura se nutra, la energía fluya y dejemos tanto silencio incómodo en los ascensores, si al viernes de la salariado desnudo, Movimiento Gocquevabope, ¡Presente! ¡Ruventud Comunista que le gusta la varetioto por Petro, ¡Presente! Sigo en este babón rumbo a mi galaxia multicolor de mariposas psicodélicas y dinosaurios de ultratumba que me invitan a soñar. ¡Qué bombadera de marihuana tan canalla!